Cristo, al diome, en la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad. Más Jesús abrió sus brazos y amoroso, guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó, cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen rey. Cada día mi Jesús me da más fuerza, hoy entiendo su lenguaje arrobador. Porque vino el del cielo a salvarme, lo sabré tan solo allá en su mansión. Ningún otro me amó, cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen rey. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en el aire un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí, todo lo que soy aquí lo debo a Él. Ningún otro me amó, cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen rey. Gracias por ver el video. Bien. uc